¡Suscríbete al canal! No, no te quiero callar. No lo voy a hacer. No, yo misma me voy a ocupar. Yo me voy a ocupar de decirle a Diego todo lo que pasa. Cuando le pida el divorcio, lo voy a hacer. Yo voy a la plata para Ringo. Entonces la voy a dejar ahí en el escritorio. Me está preocupando el hombre. Sí. Ah, de algo malo, yo no sé, recibió un golpe. Disculpa, disculpa. Algo le pasó. Y suerte con el disco, todo. Una canilla, algo. Sí, acá afuera. Yo le muestro. ¡No le mostré nada! ¿Por qué? Porque hubo un incendio acá en la oficina de Manuel. ¿Cómo? No, 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 no. Nada de grave. No pasó nada. Se quemaron algunos documentos y se quemó la plata también. Ok, voy para allá. ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada, Manuel. Un problema. Tenemos que irnos. Niño, ¿cómo pudo haber pasado esto? Hijo, 30 años de profesión y mirá lo que pasa. Yo me he insistido tanto en que todo el mundo tome precauciones. Bueno, pero no, Manuel, tampoco sabemos qué fue lo que pasó, ¿vale? Tampoco sabemos bien. No sabemos. No sabemos. No pasa nada hasta que pasa. Vos lo sabés mejor que yo. ¿Cuántas veces fuimos en incendio? Y todo el mundo decía, no, no, yo no dejé nada de eso. Papá, terminala. Terminala. Dejá de echarte la culpa. No fuiste vos, ¿entendés? No fue tu culpa. No fue tu culpa. Y no sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en Brenda. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí. Pará, pará. ¿Por qué metés a Brenda acá? Brenda no estaba. Sí, Brenda estaba. No hablés de ella al pedo. Porque Brenda no estaba. Que justo la plata vino volando al calentador, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué tiene que ver, Brenda? Sí, tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Bueno, está bien. ¿Sabés qué, papá? Nos vamos. Nos discutan, por favor. Vamos, vamos. No te hace bien estar acá. El olor este del humo no te va a hacer bien. Nos vamos. Dejá, ya está. No nos sirve nada. Ya está. Vamos. Y estoy aquí, tan engrampado por ti. ¿Viste, Rosy? No, Montaner, qué chorro, ¿no? No, qué chorro. ¿Te das cuenta? Que no puedo confiar en nadie. Sí, igualmente que yo no dudo que el Montaner le robe las canciones a usted porque con todo lo que trabaja también del show, la cantidad de cosas que tiene, que sería rarísimo. Por otro lado, como que no sé si es de la casualidad que hay cosas, pero que las canciones que escribe usted como que antes ya estaban escribidas por otra persona. Entonces, medio raro eso. No, 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 escritas en todo caso, sea lo que querés decir. ¿Qué dirías? ¿Pero vos me estás llamando ladrón a mí? No, jefe. ¿Usted qué es ladrón? Para nada. Así es más honesto y aparte es hermoso usted. No, jamás haría una cosa así, supongo, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Ah, que es hermoso eso. Y si usted es poeta, es artista, que es como no, para mí, por lo menos, no sé, así lo veo yo. Ay, por Dios, por Dios. ¿Qué? Me enamoro cada segundo de vos, cada segundo. Y esa voz que tenés, tan dulce, tan dulce, quiero que te hagas coros conmigo. ¿Qué te parece? ¿Le parece? Sí, sí, esa voz que tenés. ¿Qué? ¿Cómo es? La sirena, voz de sirena. ¿De sirena de los bomberos, de Pito? No, 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 de sirena no, de las sirenas como las que le cantaban a Ulises, ¿no? Y le hacían llevar contra las rocas, las sirenas. Está bien, sí. Los cantos, por tu canto, por tu canto. Claro, yo Ulises no sé bien quién es, tampoco el tema de los cantos, me parece como que estamos hablando del romance, de las canciones que usted poeta hizo, que me venga con los cantos, no sé si andan mirando mis cantos o qué, pero me parece totalmente desubicado lo que dice. No, no, no. O si es de la Maribel, de la Maribel es que andan mirando los cantos. Díganmelo ahora, jefe, porque la verdad que usted está terrible con eso. Pero díganme la verdad. No, 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 ni nada. Tú canto, tú canto, tú canto de cantar. La, 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 eso, eso, te amo, te amo. Te amo. Vamos para la pensión. ¿Cómo? Vamos a las piezas de la pensión, vamos. Eh, sí, ¿para qué? ¿Para qué? No, para, para... Helados. Eh, sí. Bueno, sí, podríamos ir, pero primero como que me gustaría a mí saber de qué sentido. Porque para mí usted es muy romántico, jefe. No me gustaría pensar que usted ya anda pensando como en otra cosa únicamente, si me entiende luego. Bueno, pero está ligado. El romanticismo tiene que ver con eso. Si no, no hay romanticismo. Está bien, pero usted es una persona respetuosa, romántica. Digo, usted quiere que charlemos y que... Faltémonos el respeto un poco también, ¿no? Bueno, no, eso por eso. Eso me parece que no es la manera, por lo menos. Que veamos, si no. Y vemos y charlamos y vemos que... Por eso vamos y quiero escuchar tu canto. Y voy con el órgano. Jefe, ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué? ¿Pasa con qué? El teclado. Ah, Dios. Ah, está bien, está bien. Dios, Dios. Está bien, bueno. Vamos. Bueno, bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo, en serio, un saludo. Yo me ocupo, déjame hablar a mí con el perrito. No, Alejo, por ti les pido. Alejo, ¿qué pasó? Ay, hermano, hermano. No, fue en un minuto, loco, en un minuto. En un minuto. Se quemó todo. ¿Un minuto? Un minuto se quemó toda la plata, era muchísima plata. Todo. La culpa es mía. Yo tenía el calentador en ese sentido. Lo prendí yo. La culpa es no el calentador, no el calentador. No el mil veces dejamos el calentador prendido y nunca se quemó nada. ¿Qué tiene que ver? Esta vez se quemó todo, hermano. La plata de todos, el esfuerzo de todos, la plata de Santino, toda la mierda. Bueno, no te preocupes que la vamos a conseguir. ¿De dónde? La vamos a conseguir. ¿De dónde la vamos a conseguir? No hay más lugar para sacar plata. Camila, no tenemos más... Yo te voy a conseguir la plata. Pa' que tenga que hipotecar la casa. No, no, no. No empeces con eso, la voy a conseguir yo. No, Camila, no, no. La plata de tu viejo, sabés que no quiero, no la voy a aceptar. No, eso no. Déjalo bien. Está bien. Hermano, vos sabés que si yo pudiese, te ayudaría, pero justo estoy en una situación que no... Ringo. ¡Volví! Vamos, Lampo. No puedo creer que estés de vuelta ahí, joder. Déjame verte. Ay, te amo, te extrañaste tanto. Eh, no sabe. ¿Eh? No sabe. ¿Qué es lo que no sabe? Ya sé, ma, me lo dijo todo el turco. ¿Qué te contó el turco? ¿Vos no le dijiste nada? No, no me dijo que iban a pelear, pero el turco sí. ¿Ah, sí? Sí, yo sé que ganaste, Ringo. ¿Viste la pelea? No, el turco dice que se la robaste. Mentira. Mentira, es un jetón ese, no sirve para nada. Es mentiroso, además. El león es tu viejo. ¿Por qué nadie me dijo que iban a pelear? Eh... ¿Por qué? Por tu abuela. Por tu abuela. Es una gente que se pone muy nerviosa cuando pelea Ringo, entonces no quería que vos supieras. Estás más grande, vos. Sí, estás más grande, ¿no? Sí, somos facheros. Siempre fui facheros. Estás más facheros. ¿Estás bien? ¿Por qué están todos raros? Eh, ¿ra? ¿Cómo? Bueno, los grandes somos raros. ¡Ay! Ah, claro. ¿Vos saludás, vos? Un abrazo. Un abrazo, Camino. Un abrazo. Ay, amigo mío. Te restrañamos todos. Todos. Estás hermoso, ¿eh? Sí, vamos a ver a tu abuela que está dentro de ese emperador. ¡Ah, feliz cumpleaños! ¡Eh! 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 Vamos con la abuela que te quiere ver, ¿sí? Después hablamos. Sí, claro que después hablamos, sí. Vení. Vamos, vení. Vení para allá. A mí me gustaría hablar un segundo con vos. ¿Puede ser? Vení, vení. Sí. Santino no tiene idea de que fue secuestrado. No sabe nada. Ahora, ¿por qué Gloria lo volvió a traer? Se remitió. Puede ser, ¿no? Se remitió y lo trajo. Bueno, nosotros volvemos a la clínica. De ninguna manera. Papá. No. No, no, tengo cosas que resolver. ¿Qué cosa? Lo de la plata no fue tu culpa, ¿sí? Camo, antes de que se queme la plata estuvo tu hermana acá. ¿Y qué dicen? ¿Que mi hermana tuvo algo que ver con esto? Es difícil de creer, ¿no? La verdad es que no lo sé. Niña. Niña. ¿Dónde estás? Sí, acá. Pero dime una cosa. ¿Tú eres o te haces? O al revés. ¿Te haces o eres? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Qué hice yo ahora? Pero hija, has dejado la ensalada de ave fuera de la heladera. Que si yo no la veo, se echa a perder. Si la guardé yo, la ensalada. Ah, la guardé. Entonces se ha salido sola. Anda, no me cuentes tonterías. No me jodas, ¿eh? A otra cosa. ¿Tú le has fiado a Evarita? Porque te aclaro que si él no paga, pagas tú, ¿eh? Evarita, bueno, háblelo con el jefe porque él me dio la indicación de que se hacía cargo él de las cosas, que le fíe, no sé, háblelo con él. ¿Hieloso? Sí. Ah, mira, yo no sé en qué andáis vosotros. Estoy hieloso y no me importa tampoco, no me meto. Pero eso sí, no meterse con mis cuentas, ¿eh? Y otra cosa, para ti. Sí. Cuidado, no te hagas ilusiones que no vale. ¿Ilusiones de qué cosa? Que no sé de qué me está hablando doña Jesús. Ay, hija mía, la juventud de hoy. ¿Qué vas a saber tú, claro? Está bien, porque la nota que está como medio rara, así cuando se pone usted que si es por lo del ringo va a estar todo bien. Con eso quédese tranquila que lo va a traer Santini y va a salir todo bien. No hay que ponerse mal tampoco. Ay, Rosa, mi vida. Mira, mira, eres tan inocente que duele. ¿Pero tú qué crees, que todo va a salir bien? ¿Pero tú no te das cuenta que somos de Genaro? A nosotros las cosas se nos dan vuelta, hija. ¿Por qué Dios se empeñó en amargarnos la vida? ¿Se ha entendido? Siempre. No, mira, yo lo veo tan ilusionado a mi hijo, tan enloquecido, que me da un dolor. Porque yo sola sé cómo se va a quebrar, cómo se va a romper mi hijo cuando las cosas no les hagan. ¿Pero qué crees tú que es el...? ¿Qué es el...? Ay, madre mía. Ay, madre mía. ¿Qué pasa? Están todos llorando acá. Ay, mi vida. Ay, qué bonito está, Dios mío. Ay, Dios. Yo miré la facha que tenés acá. No sabía que cantaba. Sí. Qué grande. De mi boca a tu oído, media naranja, el que llora mama. Éxitos. Época de gloria de Gabarita. No sabés las Nami. Rafa, las Nami. Ah, no, no, no. Se va a bajar a la chabumba. La barita, ahí tiraba la chabumba, así. Todas las guardé. ¿Tenés todas las colecciones? Sí, todas las vagas. Sí, bien. Las ganas son peores ahora, te tiran tangas. Y los dentales, tenés todo. No, sí, eso es jodido. No, no sabés. Una época lindísima. Y ahora ya tengo ganas también de poder a cantar. ¿Querés volver a cantar? Sí, más bien, sí. ¿Pero tenés así algo preparado? Digo, no sé, antes tenías éxito. ¿Tenés algo preparado ahora para...? No, tengo ganas de hacer canciones conocidas. Ah, tipo un cover. No, a veces no lo conozco, pero no. Pero canciones conocidas porque ahora resulta que los hermanos de Gabarita para un concurso. ¿Un concurso ahora? Hay un concurso, sí. Entonces ahora se va a presentar. Pero claro, igual. Sí, a cantar. Y tengo ganas de cantar La vida de una tómbola. ¿La vida de una tómbola? Dice así. La vida de una tómbola, tón, 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 tón. La vida de una tómbola, tón, tón, tón. La vida de una tómbola. El segundo grupo se armó, queriendo son con pinches ahora. Qué buena la charlita, ¿no? Sí, tomó el... Ay, tomó el... No te cambiás el especido también, ya que te lo cambiás otra vez. Cambiate otra vez. Ponte Rafael Guevara, ponete. ¿Y vos qué te pasas? ¿Qué querés? ¿Todo lo mío querés? ¿Todo lo mío? ¿Así me pagás? Yo te alojé, te di todo. Estás con mi hijo, mi mujer, mi casa, todo. Así me pagás. Te saqué de la calle, Guevara. Sí, para, ¿cómo le sacaste de la calle? Contale, Guevara, contale. ¿Qué querés que le cuente? Que Guevara le da prestigio al voz incluo este. Dejate de joder. No me hagas calentar a Guevara. Todos los socios. Se te sumaron todos los socios. Párenme, no entren más, no entren más. ¿Por qué? ¿Por qué está Guevara? Dejate de joder. No te metas con la música, querido, ¿eh? Es mi territorio. ¡Pícate de joder! El don lo tiene el gabarita que se le dio el barbeta de arriba. No me jodan nada. Yo tengo el don. Yo tengo el don. El don es mío. ¿Vas a tener don? Sí, eso. Vos sos don oso. Si querés ser el coro de gabarita en el concurso. La música, la industria, muy grande. Puede estarlo cantando. Hacen el coro de gabarita en el concurso. ¿Qué es eso del concurso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Concurso Cana 13, ¿no sabía? ¿Sí? Ah, más bien, sí. Te graban el low-play después de un gira internacional también. Muy bien, muy lindo. No te presentes, lo gano yo. ¿Te presentas, oye? Yo creo que lo presento. Lo gano yo. Pero, para, para. Quieren gente fresca, con ángel, con prestigio, con potencia. Se te defuncionó el asterisco, ¿no? Se te defuncionó el asterisco. No, Twitter tiene que ver. Se te defuncionó el asterisco. ¡A vos! ¡A vos! Se te defuncionó. No, no lo provoquen. No lo provoquen. No lo provoquen. No lo provoquen. No metes un tono, un tono metes vos. Ah, no. Sí, no pegás una. Ah, no. Pégame vos. Dale. Tirá un tono. ¿Querés compartir conmigo? Dirá. ¿Qué va a hacer? Acá están mis temas, mis composiciones. Todo está acá. Todo. Este es mi tesoro. De acá, en la fragua, no sabés mis éxitos. Ahora no. ¡Ah, ja, ja! Ahora no. Decía mi corazón. ¡Ah, ja, ja! Todo está acá y es mío. Es mío. Es mío. Ay, es mío. ¡Ah, ja, ja! No te defuncionó el asterisco, ¿no? El oso canta bien, ¿eh? El oso canta muy bien. En esa caja está llena de sopes. Se le funciona a este disco a Guevarita. Canta bien, ¿entonces? Canta bien. El oso anda bien. Sí. Mirá lo que son. Mirá. Pero mirá las bien, ¿eh? Sí. Mirá que le... Lo que son las ballenas. Ellos son inteligentes porque no tienen una pareja siempre seguida, la misma, para todo el tiempo. Ellos se mueven en mamá, en manada. ¿Entendés? Vaman así, una con otra, otra con otra. ¿Te gusta vos la joda, eh? ¿Te gusta el agua sucia, Damasio? No, no. Estoy haciendo observación solamente solo. A ver, chis, ¿sabés qué? Hablando de agua sucia, ¿no? La que me parece bastante festerita, con todo respeto, vos Damasio sabés que te aprecio, con todo respeto te lo digo, el cita, ¿no? Bastante fiestera, ¿no? ¿Vos le entrás o no le entrás, guachín? Yo que no. Vale, si encima yo siempre que voy a la mansión del garaje, viste, me tira onda como que me tiran los perros, me parece. Sí, yo con todo respeto te lo vuelvo a decir, yo le hago a la familia ahí, enganchatecita. ¿Vos te creés que yo soy dueño de algo? La vida transcurre de una manera tan difícil. Gloria. Gloria, ¿qué es lo que le dicen a Gloria hablando de Gloria? ¿Eh? Vaso de agua. ¿Eh? Es más fácil que un vaso de agua, ¿no? No, de verdad, le hice un vaso de agua, no se le niega a nadie. Ahí está, ahí está. A ver, ¿qué hiciste vos con el pie? La verdad estás media, media loquita, ¿por qué? Estás más loca que un pleno. Sí, sí, Pepe, ¿se puede venir, por favor? ¿Cómo se lo va a llevar aquí? ¡Callate, Pepe! ¡Callate, Pepe! ¡Callate, Pepe! ¡Callate! ¡Callate! ¿Y? Y nada, que no, no, no lo puedo creer, no entiendo nada. Está ahí con mi vieja que no para de llorar, que no ayuda en nada, pero bueno, no entiende nada. Santino, mira, y yo tampoco entiendo nada, realmente no... Y sí, es raro. No puedo creer que haya tenido un momento de lucidez de Gloria, es increíble. No sé qué hacer con esta, mira, la meto presa, la mato, haya el tuyo conjunto. No, no pienses en Gloria. Sí, pero no, no, ¿qué hago? Está Santino, eso es lo importante, piensa en eso. Sí. 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 No voy a hablar con vos. No, 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 conmigo no vas a hablar. Vas a tener que hablar con un juez. Yo no sé si vos estás consciente de la cantidad de delitos que cometiste. Gloria, a ver, ¿qué hicieron? ¿Ah? ¿Coimearon al juez? ¿Dónde está el turco? Ay, pará, ¿por qué no me das una tregua? Tranquilo, porque lo traje, ¿eh? Así que, calmate. No puedo creer que esté conmigo, de verdad. No, ahora que ahora canta también, ahora canta a todos. Claro, ahora canta a todos. ¿Cómo se dieron cuenta? No, eh, no te quiero así, te quiero arriba, querido. Te quiero arriba, eh. Vamos arriba con todo, eh. Pechito caliente, no frío, eh. No, no, ya está, ya fue. No, no, ya fue nada. Hasta la plata, hasta todos sí que vamos a ir a buscar al pibe. La plata no quedó nada, la plata se quemó toda. ¿Qué se quemó? ¿Qué se quemó? ¿Qué se quemó? Ya fue, vos, acá... No fue nada. Hay que pensar que Santino está acá, hay que pensar... Es claro que está acá, siempre va a estar acá, en el corazón de cada uno de nosotros. El corazón es tuyo, por supuesto, que es su papá, y nuestro, porque es nuestro hijo también, ¿entendés? Lo vas a ir a buscar, lo tenés que ir a buscar a ese pibe. Está acá. No está, no te... ¿Qué querés? No es que estoy hablando con tu papá. ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es eso, papá? ¿Qué pasa tanto, maricón, hijo? No, no dijiste nada. En la alegría lloramos, hijo. Me querés matar. No, tranquilo, osito, tranquilo. Dale un abrazo a los, oche. Vamos allá, mi amargo. Amargo, mi amargo. Amargo, mi oso, papá. Listo, maricón. Brenda. Brenda. ¿Qué pasó? Brenda, ¿qué te pasa? No puedo más. No puedo conmigo. No puedo con Brenda. Estás más Brenda que nunca. Yo no soy mala. Sacan lo peor de mí. Sacan, sacan, sacan todo lo que no quiero ser, ¿entendés? No, no. Soy inofensiva. Soy como una, una bracita de fuego, ¿viste? Las bracitas que cuando están ahí parecen inofensivas, pero si la tirás en medio de un bosque, se incendia todo, bueno, así. Brenda, mirame, 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 mirame. ¿Qué pasó? Contame qué pasó. Tranquila, tranquila. Me, me suban mucho las manos. Me empiezo a excitar mucho y empiezo a tener palpitaciones. Cuando veo fuego, es como que veo una llamita y me empiezo a atrapar, me empiezo a atrapar y me empiezo a agarrar desesperación. Y si hay algo para incendiar, quiero incendiarlo. Entonces, había un sobre con plata y lo tuve que quemar. Lo tuve que quemar y Ringo debería saberlo. No sé por qué me hace esto, Ringo. ¿Qué te hizo, Ringo? No, Camila me hizo, eso me hizo Camila, es envidiosa, fue toda la vida envidiosa mía. Me lo dijo mi mamá, me dijo, déjala que ella sea como sea, ella siempre fue igual, déjala porque está enferma. Ay, necesito agua, se me cierra el pecho, necesito agua. Bueno, vení, vamos al consultorio y vamos a tomar agua. No, necesito paz. Vamos al consultorio. Eso es lo que necesito, paz. Necesito no ser así, necesito que ellos no sean así. Necesito paz, necesito paz ahora. Vení conmigo, vení, vení conmigo, dale. Yo estoy escuchando con Dios, la Alonso sigue, ¿cómo me extraña? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eguachi, Rosy! ¿Qué haces? Hola, Rosy, ¿está bien? ¿Y un amor? Hola, Rosy ¿Está bien? Ay, Dios, gracias, Rosy Alta tragedia, Rosy, ¿eh? ¿Cómo me ves? Alta corratita, ¿no? ¿Qué? Sí Oye, ¿me viste lo del cartel que puso la dueña del agua? Que hay que tener cuidado con el uso del agua, eso, la cantidad No, 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 Rosy, yo ya me bañé ayer, no voy a gastar agua Está bien Sí, Rosy, cumbia, ¿no? Sí ¿Es verdad que la cumbia era la nuestra? No, no me acuerdo, por la duda la paro, entonces ¿Cómo está ahí, Rosy? Si no, vas a pensar Oye, una cosa, que por algo que venía en particular, porque estoy apurada, no es de mala onda, pero No, Rosy, está en alto jamón, en serio, tío, con todo respeto ¿Por nada? No, porque está así como... Sí, mirá, Rosy, la Elsa me regaló dos por uno pañitos mal helados, vamos Ay, qué rico ¿Eh? Bueno, vemos, 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 gracias Dale, Rosy, vamos Es que no, es que, no sé, amigo, que necesitás algo porque me tengo que ir, perdóname Pa, Rosy, esa es la que hacen todas, ¿viste? Te haces la histérica y vos que querés que te histerequé ¿Eh? Decime la verdad, Rosy, dale No, no quiero nada, amigo, nada, nada, eso, solamente que no te enoje, pero me tengo que hacer unas cosas Pero... Te hablamos después Pero, pero, Rosy, dale Mirá, te estoy abriendo la puerta para que vaya No te voy a dar electricidad a mí así, ¿no? ¿No tengo una electricidad en el corazón? ¿Eh? No Pa, Rosy Dale, no te enojes, después vamos Bueno, pero dame un abrazo por lo menos Ay, dale, amigo Ay, Rosy, qué linda me estás Bueno, gracias No me toqués tanto, ¿tá? Ay, Rosy Bueno, te hace la difícil, Rosy, ¿sabes cómo te vas a levantar? Nos vemos, Rosy Muy bueno el traje, ¿eh? Pintado te queda Más vale, doctora Nos vemos Chao Amigo Dale, te te dije que estoy apurada, en serio Yo, Rosy ¿Eh? Yo Eh, doctora Pase, sí, claro, claro ¿Estabas escuchando música? Sí, cumbia, cumbia Porque estaba también planchando y... Está bueno Tengo ahí preparadas unas cositas ¿Vas a salir? Eh, bueno, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Shin con Shin está bueno, ¿eh? Me gusta Ah, Shin con Shin Está bueno, Shin y Shin y Taco está bueno, me gusta Shin y Shin y Taco Sí, me gusta, me gusta ¿Estás bien? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien ¿Usted anda bien? Bien, bien ¿Le pasa algo? No, te venía a visitar porque viste que tampoco es que me venís a visitar todo el tiempo Entonces te venía a visitar Guay, está bien Bien Che, y qué bueno lo de Santino, ¿no? Sí Estuvo buenísimo eso también La verdad que sí Y la cara del Ringo, así cuando le vio que estaba tan feliz, de repente la sonrisa esa así, blanca, guau Sí, estaba re contento, la verdad que sí ¿Usted está bien? Sí, bien Bien, bien, re bien La verdad que sí Increíble, la verdad que la vida es increíble, ¿no? Porque digo, de pronto estaba ahí Ringo, qué sé yo, desesperado con todo lo que estaba pasando con la plata y todo eso Y de pronto Santino que aparece ahí, ¿no? ¿Está bien usted, doctora? ¿Quiere llorar o algo así? Oh, doctora, no ¿Qué le pasa, che? Esto sí, esto no, casi tiene, no sé si puedo, qué sé yo A ver Uy, Dios Hola, hola, hablando solo ¿La lista para el mercado chino? No, 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 estoy haciendo una lista importante Decime una cosa, ¿cómo se llamaba esa... Esa italiana, ¿te acordás que quería ser política, que tenía... ¿Cómo se llamaba? ¿Italiana quería ser política? Sí, que tenía unos pechos grandes La... La chicholina Pero fue política, diputados Por eso es a mí que te digo, la chicholina, ¿no? Chicholina, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, no, estoy anotando cosas Decime una cosa Estuve pensando ¿Cuál era esa isla? ¿Te acordás cuando éramos jóvenes, que queríamos ir, que una... ¿Qué? Ay, no sé, que había tortugas Galápagos 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 Sí, sí, pero no hay más tortugas, se la morfaron todas, ¿eh? Y se puso de moda la sopa de tortugas afuera, olvídate ¿Por qué? ¿Que no hay más tortugas? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé ¿Sabés? Te quiero confesar algo Sí, confesar Estuve pensando Yo quiero que vuelvas al cartel ¿Eh? Quiero que seas bombero otra vez Y contame, papi, ¿cómo estuvo Rano? ¿Te gustó? Sí, pero fueron dos días solos Yo quería que fueras más ¿Por qué dos días? Porque el turco Estábamos encerrados con el turco en Atlanta en un hotel Sí Y entonces cuando el turco recién se fue Ahí fuimos con mamá Disney Mirá vos, mirá qué loco ¿Y dónde fue el turco? ¿Dónde fue? No sé, a un lugar con carrizo Pero igual pude ir a las montañas rosas Tocotadas, que te contentas Sí, sí Bueno, subí, estaban buenísimas Ah Y mirá y se sacó una foto con vos al lado de un castillo enorme lleno de luces Ah, mirá qué lindo Y sí, me compré toda la colección de los juguetes Y... ¿Querés que te los muestres? Sí, después me los muestras, hijo Después tenemos tiempo, después me los muestras Y a vos, Augusto, te dejé una taza con mi cara De turco De turco, qué bonitito, hombre Muy bien, claro, como el turco Bueno, muy bien, luego los vemos Y vemos las fotos también No, porque no hay fotos Tuvimos dos días solos y no sacamos ninguna Bueno, claro, no habéis tenido tiempo Sí teníamos, pero mamá me dijo que después me iba a volver a llevar Ah Bueno, luego irás con tu padre Ya tu madre le ha hecho bastante por ahora, ¿verdad? Sí, verdad Y ya está Hizo mucho, hizo mucho Ya, eso, eso Y vos, contanos ¿Qué te pareció a Orlando? Bueno, es que lo hice un poco por él No, por mí, no ¿Cómo que dice? Perdón, no te escucho ¿Podés hablar un poquito más fuerte? ¿Qué decís? Que fue una idea Básicamente del turco Yo lo seguí, él quería llevarlo Yo lo seguí nada más Solo que fue como Que él insistió Y bueno Por eso fui más Bueno, qué generoso el turco, ¿no? Sí, pero mamá se la pasó llorando Y no le gustó Qué raro, porque a todo el mundo le gusta Disney ¿No? Claro, pero me estaba... Sí, Ringo, ¿hay un helado? ¿Algo de postre? Pero claro, debía haber Sí, sí Pero ¿por qué no vas a comprar, mami? Acompañá a la abuela a comprar Así nos va a soler la cuela cabezona Andamos un poco por la calle ¿Qué te hace? Ven, voy a que cojo dinero y vamos a ver Sí, ¿eh? Mirá Comprá dulce de leche Comprá, viste, crema del cielo ¿Qué te trae algo? Sí, sí Una gran demo Eso, crema del cielo ¿Use leche, el chocolate? Lo de siempre Lo de siempre, venga Hola, turco Estuve llamando todo el día Desde la mañana te llamo, viste Me hace unos ruidos rarísimos Me dice... ¿Cómo es, Carrillo? ¿Qué me dice? ¡Carrillo! ¡Carris! ¿Cómo es que dice? Estoy siempre tan lejos No, no, que... A ver, mi amor Me atiende un yankee que me dice La verdad es que no sé qué No le entiendo nada ¿Qué es lo que pasa con tu celular? Lo que pasa es que no... No tenía señal Estaba justo adentro De la montaña rusa Lo volviera a llevar Y bueno, justo ayer a las noches Me lo pidió y yo Por eso lo volví a llevar Hoy Se fanatizó Le gusta mucho, ¿no? ¿Le gusta? Oye, con Carrillo Queríamos ir para hace unos días Para, bueno, para conocer también Nosotros no fuimos nunca Imagínate Ni para el colectivo teníamos Pero acá Parece que sale una pelea buena No me voy a poder mover, mi amor Tengo que entrenar Y eso es por una pelea Que mueve una bolsa Riquísima la bolsa Bueno, no Igual no te preocupes Está todo bien Bueno, ya vamos a volver Todos juntos Ahora Estamos cerca, mi amor Me dijo Carrie Que estamos a dos horas de avión Desde cualquier lado Así que nada Me tomo un avión Y en un pum pum pam pam Estoy allá Pam pam Bueno, está bien Igual ahora te tengo que cortar Porque Santino se está quedando dormido Y no lo bañé Y no quiero que se vaya a dormir Sin bañarlo Y mañana te... No, no tenía para el celular No me funciona la camarita Y mañana compro uno Y te mando fotitos, ¿vale? Te mando un beso grande Y después hablamos Chao No parás de mentir, Gloria Sos una máquina de mentir Si no me mentís a mí Le mentís al turco Él piensa que están allá todavía, ¿no? Sí ¿Y no le dijiste la verdad? ¿Eh? Que no lo vas a ver nunca más en la vida Ringo, a ver Déjame que yo te voy a explicar No, sí Me vas a explicar todo Todo me lo vas a explicar Sentate Empez a hablar Que vuelvas a hacer Lo pusiste en la lista también, eso ¿Qué es lo que te pasa? No entiendo por qué la lista de estar ¿Para hacerme un tatuaje? Sí, eso sí ¿Tatuaje? Sí, sí, eso sí No, déjate, no seas pavote No seas pavote ¿Por qué no? No seas pavote Vá porque sos viejo, dale, ¿qué más? Vos sos viejo, vos sos viejo Un tatuaje ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ganar del cuartel de Morón? No tenés acá, Morón, ¿eh? Bueno, no voy a ganar Los gallos de Morón te tienen acá, ¿eh? ¿Qué más? Sí, lo quiero ganar No hay paracaídas No, eso no lo sé ¿Qué dices ahí? No sé si no había animado Ir a la Galápagos Ahora no, si me dijiste Que no hay más tortugas ¿Pero por qué haces esta lista? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te querés matar? No, osito Sí, esto lo hace uno Que se me pega un tiro ¿Qué te pasa? Iba a hacer lo que soñé Alguna vez en la vida ¿Qué? ¿Soñaste qué? Estaba tirado en el hospital Ahí, en la cama Pensé que me iba a morir En un momento pensé Que ya estaba en otro lado Pero no digas eso Mirando la televisión Entonces digo Bueno, voy a anotar las cosas Que quiero hacer en la vida Pero pará un poquito Y tú si te sobra salud Mirá el pelo que tenés Pero no sos feliz Con el pelo que tenés ¿Pero? Tenés que ser feliz con eso No me preocupes, por favor No, no te preocupes No te preocupes Sí, me preocupo No, es como Eva Estás siempre preocupado ¿Por qué? Sí, no, que nos preocupamos por vos ¿Qué es lo que te pasa? No, no, Eva siempre te va a preocupar Vos está bien ¿Sabes lo que pasa? ¿A vos no te gustaría ser feliz Hacer las cosas que soñaste? Decime la verdad Bueno, yo soy feliz ¿Eh? Soy feliz ¿Sí? Sí, soy feliz, sí ¿Qué es lo que te gustaría hacer en la vida? Algo que no hiciste Algo que dijiste Ay, esto no lo cumplí Ah Quiero cumplir mi sueño ¿Vos no querés? ¿Y qué? ¿Tirarte para caída? ¿Te parece que cumplir un sueño? No, no, eso no sé Porque me puedo matar Ay, bueno, por eso No entiendo Bueno, soy viejo para eso Bueno ¿Pero qué es lo que soñaste vos Alguna vez en tu vida? Decímelo, Osito Confésámelo Eh Yo fui bombero Hice todo lo que hice en la vida Valeroso Me reconoce todo el mundo Críe a mi hija Sí Y bueno, basta Ya está ¿Qué más quieres de la vida? Ahora quiero hacer cosas para mí Bueno ¿Vos qué soñaste hacer en tu vida? ¿Qué soñaste hacer en mi vida? Y bueno Ya te dije El tema de Me gustaría grabar un disco ¿Grabar un disco? Y hacelo a tu manera ¿Cómo era lo de Lo de a tu manera My Way Lo de Sinatra? My Way ¿A tu manera? Sí Bueno, y lo otro que cantabas Que me encantaba ¿Cómo era? ¿Te gustó el último tema mío? ¿Te gustó el último? ¿Y si lo podemos agarrar? ¿Cuál era? Ahora no Ahora no Ahora no ¿Te gusta? Ya sí Decía mi corazón Cuando no Me gustaría grabar un disco con eso Oso Villar Le canta el amor El oso Le canta el amor Leticia, le agradezco muchísimo A usted, gracias Alejo Alejo Ella es Leticia La psiquiatra de Brenda Sí Ya nos conocimos Pero, pero, ¿cómo está Brenda? No, no, ya está mejor Bien, bien Sí, tuvo una crisis En realidad ella tiene un desequilibrio químico Y a veces hay que ajustar la medicación Y, bueno, nada Controlar que la esté tomando, ¿no? Perdón ¿Cómo un desequilibrio químico? Perdón, pero yo soy ignorante de eso ¿Qué es? ¿Es grave? ¿Se cura? Se controla Sí, se controla Hay que ayudarla Hay que estar encima Estar atento a las señales Bueno, nos vemos entonces Eh, la acompaño Hola, doctora Hey, 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 hey Hola Hola ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Sí, sí, estoy mejor Sí, fue como una especie de ataque de pánico Pero ya estoy bien ¿Y por qué no me llamaste? Es que no me acordaba tu número en ese momento Así que... ¿Cómo no me acordaba? Si usted es agendable Sí, pero no se me ocurrió, viste, buscarlo Y eso estaba muy angustiada Así que, bueno Ya ¿Y por qué? ¿Por qué está tan angustiada? ¿Qué pasó? Eh... Porque intento hacer las cosas bien Pero no me sale ¿Qué es lo que no te sale? A ver Yo sé que está bien Y que está mal Intento hacer las cosas bien Pero no... No puedo No sé por qué Doctora, me quiere contar Que veo que está triste Pero le cuesta hablar A usted también, parece No sé muy bien Que... ¿Viste cuando las cosas te pasan? Que... Que pasan todas juntas Y que no sabés Tampoco que... ¿Qué cosas le pasaron juntas? No sé Que es toda una mezcla de cosas, Rosa Que... Que... ¿Cómo cuáles? Y Diego Que tengo ganas de hablar con él Y hace un par de días Que estoy tratando de hablar con él Y... Y se escapa Y me está evitando Y todo eso Y yo no... No encuentro la manera De hablar con él Pero usted ya quiere hablar con él Para decirle lo del ringo Digamos, para brinquearle No, no es eso exactamente Es lo... Le quiero hablar de lo que nos pasa Le quiero hablar Le quiero explicar Le quiero decir Que esto no está funcionando Que esto no... No va La verdad es que no estamos enamorados Nosotros No, doctora Él no es una mala persona, ¿sabés? Vos porque no lo conocés A lo mejor, pero... Pero... Es una buena persona, Diego No, está bien No dije nada yo ¿Verdad? Que tanto no lo conozco Lo poco que veo yo Por ahí cuando lo veo Lo cruzo a veces Como que tiene la mirada así Villana, como... No, no, no Pero no lo conozco, Diego Por ahí es bueno Pero porque no lo conocés A lo mejor es eso, pero... Está bien Pero es una buena persona A mí... Me ayudó mucho Con... Con mi carrera Con terminar mis cosas Con... Mismo con lo de Brenda Todos estos años Me... Me bancó un montón Con la Rivera Me pasaba a buscar Cuando... Cuando yo trabajaba de noche Y tenía que atender y... Mmm, re bueno Me imagino Son muchos años juntos también Nueve años juntos y... Y fuimos muy unidos también Es una parte mía, ¿no? Entonces, de pronto Que pase todo esto y... Y la verdad es que va a seguir Siendo una parte mía Porque que se termine todo así Y todo esto Yo lo quiero mucho a él Entonces... No, obvio Eso nadie dice, Diego Que lo quiere seguro Pasé que... Usted no está enamorada Entonces, como... Mal Está enamorada del Ringo Sí, a lo mejor es eso, ¿no? Que... Que si Ringo no hubiera aparecido Yo... No sé Me hubiera conformado con... Con lo que Diego me... Me estaba dando, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Cómo conformar, doctora? Usted misma lo dice ¿Cómo se va a conformar? ¿Con... Con un amor así de hermano? ¿De primo? ¿Qué es eso? No sé si es un hermano No sé A lo mejor sí es eso, ¿no? Yo no quiero lastimarlo La verdad es que... Siento que lo estoy traicionando Yo estoy mintiendo todo el tiempo Estoy tratando de... Pero que, doctora Con todo respeto le digo Que no es de... No de traicionar O no traicionar siempre Usted habla como así Medio complicado O el tema de las culpas De quién tiene la culpa Y a veces uno es una persona Y... Y las cosas pasan Y pasan y listo Pasó Sí, pero no es tan fácil a veces Yo... No lo quiero lastimar Bueno... No quiero faltar el respeto Quiero hacer las cosas bien No lo quiero lastimar, ¿sabés? Gloria, hablá Defendete Decí algo, por favor Que me irrita más Que te quede callado No, perdóname ¿Qué querés que te diga? Perdóname Ya te dije Es muy difícil decirle que no al turco Es insoportable Me llenó la cabeza Y lo hice sin pensar Nada Fue así Pensaste que era lo mejor Claro, lo mejor... Sí, pensé que era lo mejor para Santino ¿Lo mejor para Santino? ¿No te parece que lo mejor para Santino No lo secuestrar, lo robar? No lo secuestré ¿Cómo lo voy a secuestrar? Simplemente lo llevé Porque quería que tenga una mejor vida Una mejor educación Porque todo lo que yo no tuve Quería que lo tenga él Vos y yo nacimos acá Porquería No quiero que él viva así Nacimos acá en esta porquería En esta mierda Nacimos y nos vamos a morir Aunque no te gusta Aunque pretendas otra vida ¿A vos te pareció buena idea Llevártelo como una ranta Mientras que yo peleaba? No, no, no Me equivoqué Me equivoqué Y desde que llegué allá Me la pasé llorando Porque supe que me equivoqué Porque aparte Santino te ama Con locura Todo lo que hacía Lo pensaba por vos Si lo voy a contar a papá Y mirá si papá lo ve Y mirá si papá esto Y mirá si papá lo otro Perdóname Me equivoqué Me equivoqué Sé que no lo hice bien Pero bueno Tenía que bajar 10.000 kilómetros Tenía que viajar Para darte cuenta Que Santino y yo somos inseparables Que no podés separar Al hijo del padre No podés Tenés razón Tenés razón Pero no hago las cosas tan bien Como vos No soy perfecta Yo tampoco soy perfecta No sé cómo se hacen las cosas bien Siempre A veces es difícil Saber lo que está bien Y lo que está mal Linda Mira Todo el mundo se equivoca ¿Sí? Todo el mundo Lo que pasa es que vos Estás demasiado pendiente De la mirada de Camila De la mirada de tu viejo No Una vez Quiero hacer las cosas bien Una vez Quiero ser como ellos Pero sos como ellos Si ellos también se equivocan No Camila no se equivoca Camila es perfecta Ahora no vale nada Que yo te lo traje Porque me tomé un avión sola Porque sabía que estaba mal Y te lo traje Me digo que Y lo asumo No, no, no vale de nada No tengo ningún tipo De contemplación para vos Porque vos me quisiste cagar a mí Vos me intoxicaste Truchaste un permiso Te llevaste al nene ¿Entendés? Sabelo Esto no termina acá ¿Está? No me digas eso Te digo lo que siento Yo voy a apelar Voy a apelar ante la justicia Con quien sea Me va a ayudar a Alejo Pero yo a Santino Lo voy a recuperar Y vos sabés que es así Porque tengo todo a favor Todo No seas así Dale No ¿Vacemos helado? ¿Ven a...? ¿Ven cabezón? ¿Te caigo las cucharitas? Ahora, después lo comemos Después lo comemos helado ¿Qué le pasó a él? ¿Qué llora? Nada, llora de emoción Porque extrañaba todo esto Porque le encanta Y quería volver Por eso llora ¿Le puedo decir algo yo, doctora? Con respecto de todo lo que me dijo usted Como un consejo, digamos Por lo que yo escucho Y la conozco más o menos Cuando uno toma una decisión Como adentro ya siente Que toma una decisión Sabe que va a hacer algo Como usted que sabe Que se va a divorciar O se va a separar O lo que sea Mejor hacerlo temprano que tarde Como no esperar más tiempo Porque, por ejemplo Si al Diego Que a mí no me cabe tan bien Pero bueno, usted dice Que bueno, que lo quiere y que sea Para mí tiene los ojos de villano Y eso que ya le dije Pero bueno, no importa También merece rehacer su vida Entonces, usted lo tiene que soltar Dejarlo libre para que pueda conocer Una chica o algo Después hablamos No, 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 no No, no se vaya Jefe Bueno, bueno, bueno Después te llamo, gracias Perdón, me entropiego Quédese, si no, no hay nada Porque Ya, de nada De verdad, de verdad Y bueno, ya está No, 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 está bien ¿Qué le pasa a Jefe? ¿Volver a repetirte? Que te quiero ¿Cómo que pasa que estoy contento? ¿Cómo que pasa que estoy contento? No sé ¿No tengo un motivo especial Para estar feliz, contento? Y digamos que usted es más como Por la duda más mala onda Que buena onda, jefe, no ¿Yo? ¿Y sí? ¿Yo? Perdón ¿Hablas de mí? Ah, vos te referís al viejo oso El oso amargo No, no ¿Qué tal? Mucho gusto Soy Oscar el agradable Oscar el que está lleno de sueños ¿Qué sueños? Que está dispuesto a cumplir Todos sus sueños ¿Cuál? Algo le pasa Algo que sí ¿Qué? Vamos a ir juntos a una isla de edición Y voy a grabar todos mis éxitos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿A una isla? Sí, claro Ay, jefe Ay, por Dios Bien, ¿no? Bien Podés besar otra vez al novio Esa casa Es acá, Rosy Pe si, jefe, pase Bโ, stop, diego Dios, todos los hits salen de aquí, todos. No lo puedo creer. No, claro. ¿Por qué no vine antes? ¿Por qué? No importa, jefe, por qué no vino antes. Lo importante es que la vida quiso que venga hoy usted, y hoy usted está acá para grabar su hit, como dijo usted. Y buenísimo. ¿Va a salir todo espectacular o no? Nuestro hit. Sí, que de mí también. Eso le quería preguntar, de que, por ejemplo, en el CD, de la canción que usted dice que es mía, o de los dos, lo que sea, dice para la Rosy o, bueno... Va a decir para la Rosy mi amor, mi vida, mi sangre, mi camino, mi cielo. No, muy largo, jefe, si es cortito el librito ese de las canciones. No me importa, no me importa lo que haga falta, lo que haga falta, Rosy, lo que haga falta. Pero... Si me da un ataque de pánico... ¿Qué es eso? Si de pronto, no sé, mi miedo es cénico, y mejor nos quedamos con la duda. No, jefe, jefe, no, por Dios le pido que no sea cobarde o no sea gallina, ¿eh? Porque si no, yo no le doy un beso nunca más si se pone así. No, no juegues con eso, no juegues con eso. Bueno, entonces realmente le pido, por favor, estamos acá, vamos a grabar el tema. Miles de botones le trajeron para que grabe toda la canción, para que salga todo espectacular, y usted se pone así. Aparte que le tiene que ganar el concurso a Guevara, no se olvide de eso, jefe. No, por eso te amo tanto. No. Por eso te amo tanto, me das tanta seguridad. Sos mi Yoko o no. Bueno. ¿Sí? Te necesito tanto. ¡Uy! Como Dios santo, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno. Aló. A ver, pero, pero, pero. Oiga, usted no se estará echando atrás con el tema de grabar el tema para el concurso, ¿no? ¿Por qué me tomaste? Por un cobarde veleta que abandona sus sueños. No, le digo porque como usted me dijo que lo siguiera a Guevara, y yo lo veo a Guevara, que está afiladísimo, ¿eh? Mamamúa, 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 mamamerta, mamamerta. ¿Qué está haciendo? Y no ve que está, está vocalizando. Hay técnicas que vinieron de Rusia que él las está usando. Está muy, muy, muy preparado. Suena como el Tujes. No tiene chances conmigo. No, no vaya a creer, porque el tipo ese es muy, muy voluntarioso y está, parece, parece Gardel por momento en algunas canciones. Va a sacar el tema enseguida, lo va a grabar al toque, ¿eh? Y yo lo saco en media. Vamos a grabar. Do it. Se puso loquito, ¿no? ¿Eh? Sí, una mezcla de irascibilidad con estupor. Sí, entró como un jilguero, mamamá. Pobre dios. No, por el estar libre. La joda hasta el final, ¿eh? Eso. Claro, hasta el final, la seguimos hasta el final. Ahora esto le va a dar, viste, un empujoncito como para que se anime a grabar un tema. Sí, lástima a nosotros, pobre nosotros. Vamos a tener que operar desde el oído para escucharlo. Eh, pará. ¡Debajo a la ducha! Eh, pará, le pon la actitud, el oso. Canta, ¿no? Ay, le pon la actitud como defienda a Papito, ¿eh? Dale, dale. Ya la van a escuchar. Bueno, ¿cubramos? Vamos, vamos, vamos. Hola, soy Oscar Villar y vengo a grabar. Mucho gusto. Eh, bueno, mirá, quiero un sonido que sea melódico, suave, sensible. Esto es una balada, ¿no? La balada es algo que hemos sentido, voy a dejar todo mi corazón, ¿entendés? Yo, más que cantar, interpreto, ¿entendés? Dijo todo. Así que nada de ruiditos rados, ¿me entendés? Sí, sí, está bien. Yo entiendo. Lo que pasa es que va a importar más como cantes vos que lo que pueda hacer yo acá. Me está metiendo presión, me está metiendo presión este tipo. O sea, yo vengo acá, no, 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 pará poquito, no, pará poquito, no, no es así, no es así. Yo vengo a entregar todo y vos que sos un freno de mano, ¿qué le pasa a este tipo? No, eh, no, porque anda nervioso, disculpa. No estoy nervioso. Bueno, está bien tranquilo, jefe, tranquilo porque va a salir todo bien, hay que llevarse bien, somos un equipo, así que... No, 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 un momentito, no somos un equipo, acá la figura soy yo, así que no grabo, no grabo, listo, no grabo. No me toques, no me toques, déjame, 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 no voy a grabar. Yo en estas condiciones no grabo. Usted va a grabar, usted va a grabar, ahora no. Ahora sí o ahora no? Ahora no se llama el tema, y ahora sí voy a grabar para vos, ¿sabés qué? Y la voy a romper. ¿En una plaza? Sí, 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 parece que se fue sola al consultorio de la psiquiatra y no la encontró. Entonces se fue a una plaza, se sentó en un banco y se puso a llorar. No, es que Brenda está mal, está mal, otra vez. Sí, 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 la psiquiatra no me quiso decir el motivo de esta crisis, no. Yo creo que sí sé lo que le pasa a él. ¿Que peleaste con tu hermana? No, 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 yo no tengo nada que ver, no. Vos viste que ella está un poco obsesionada con Ringo. Bueno, me parece que, yo no estoy segura tampoco de esto, pero me parece que ella le prendió fuego a una plata que él tenía. ¿Qué? Sí, se ve que le agarró un brote, le prendió fuego a esta plata, después se debe haber sentido culpable y después fue a este lugar a buscarla a Leticia. No lo sé, supongo. Ay, pobrecita. ¿Qué está en el cuarto? ¿Pudió ir a hablar con ella? No, mira, le di un sedante a la psiquiatra, está durmiendo, mejor mañana. Bueno, ¿y Diego se ha volvido de trabajar? No, no, todavía no. Bueno. Hola. ¿Dónde estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo muy bien. ¿Vos todo bien? Sí, todo bien. ¿En qué andás? En una reunión. ¿Y a qué hora volvés? No lo sé, mi amor, supongo que muy tarde porque parece que va para largo, no me esperes a cenar. Bueno, necesito que hablemos, ¿sabés? Mañana. Mañana va a ser mucho mejor porque voy a llegar muy tarde, voy a estar cansado. Mirá, Diego, hace rato que te estoy buscando para hablar, necesito que hablemos hoy. Sí, claro, claro, mi amor, claro, claro, claro. Termino acá y voy para allá. Un beso enorme, te amo. ¿En serio me puedo quedar? Sí, mi amor, claro. Gracias. Bueno, yo te vengo a buscar mañana, ¿sí? Sí. Portate bien. Te amo. Chau. Chau y perdóname, de verdad. ¿Por qué perdón? No, perdón, porque antes estábamos hablando y le digo, puede ser, no me trajiste ni una vincha de Estados Unidos, una canuta, ¿o no, hijo? Tenía que tener un palio. Chau, hijo. Dale. Chau, Gloria. Nos vemos. Hasta luego. Eso, Ringo, Ringo. Te comiste todos los caramelos, ¿no, Ringo? Vos tampoco no me trajiste ni un alfajor, Canuto. Me comí todos. Ay, hijo, te amo tanto. Vamos, jefe, ¿eh? Suerte, vamos. Pará, pará, pará. Vamos, jefe, suerte. ¿Qué pasó? Vos acá. Ella acá. Ah, porque quiere que yo... Por favor, detrás. ¿Quiere que vaya para allá? Bueno, jefe, porque tengo que apretar el botón. Vale, vale. Ahí voy. Vaya, vaya, vaya. ¡Espele! Vaya, vamos. Vení acá, vení. Ay, Dios. ¿Pero para qué? No, quiero que me acompañes en los coros. No, pero no ensayé. Sí, no importa, no importa. Con tu corazón, con tu corazón, con tu corazón, no puedo, no puedo. ¿Ok? Ay, Dios. ¿Ok? ¿Estás? ¿Estás? Y no sé. Bueno. Sí, sí. ¿Eh? Yo cuando diga, cuando diga la parte de... Eh, si yo tenía miedo, olvido. Del amor. Amor. Del amor. Ahí me comienza, ¿está? Bueno. ¿Listo? Voy, Dios. Bueno. Ahora no. Ahora no. Decía mi corazón. Cuando no. Elido, herido, perdido, tenía miedo al olvido del amor, del amor. Fue por eso que con temor tomé una flor. Tienes espinas, me dije, no seas gallina, me dije, no seas gallina, me dije. Esa rosa es maravillosa y debe ser mi osa. La espera me agotó, no sé nada de vos. Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido, moriré? ¿Te desperté, mi amor? No, te estaba esperando. ¿Podemos hablar ahora? Sí, igual la última palabra tiene mi mujer, ella es una furia, un carácter terrible, así que si le gusta de ella... Rosy, Rosy, Rosy. ¿Qué pasó, jefe? ¿Terminó? ¿Nos vamos? Está buenísimo, está buenísimo. Estoy muy contento con el material. Salió con mucha pasión, con mucha, mucha fusión. Hay mucho, mucho ida y vuelta entre vos y yo, ¿no? Se nota todo esto, se nota profundamente. ¿Lo escuchamos? ¿Podés poner el tema, por favor? Ahora, ¿lo querés escuchar? ¿Qué te pasa? Más vale. ¿Quién te mandó Lerner a vos? Ponelo, dale. Pecho frío, ¿qué? ¿Cómo no? Bueno, jefe. Por favor. Escucha, escucha. Ahí va. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Es como que tiene mi esencia, ¿no? Tiene, ¿cómo decirte? Una particular cadencia, ¿no? Sí, cadencia no sé qué, pero a mí también, por otro lado, como que tampoco sé de la música ni de los estilos tanto que entiendo, pero es verdad, como que es muy de usted la canción. No, como que... Exacto, exacto. Tiene, tiene sello. Tiene sello, ¿no? Van a decir un Tony Bennett, un Fran Sinatra, un Miguel Ángel Trelles, un Oscar Villar. Ajá. Un Oscar Villar. Un Oscar Villar y... y Rosa Montes. Nah. Sí, sí, es así. Lo justo es justo, Rosy. Cuando haga notas, cuando empiece a ver el tema de mi agenda de notas, voy a decirlo. En todos los lugares voy a decir esto. Oscar Villar no es simplemente Oscar Villar, sino que es la punta de un iceberg. Porque en el fondo está Rosa Montes. No, 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 de verdad yo quisiera que en esto usted se haga cargo usted solo de su mérito, que fue todo suyo lo que hizo, que yo solamente lo acompañé y dije... No, amor sí dije en el coro y eso te lo grababa, pero solamente... ¿Sos mi Yoko o no? ¿Sos mi Yoko? ¿Sos mi Yoko? ¿Sos mi Yoko? Nada más, ¿no? Nada más, se ve aquí en un simple. Hola, sí. Oscar, ¿cómo dice que le va? Es mi mejor momento, ¿por qué? No soy bucho, un vio, pero... De Guevara está grabando un videoclip. ¿Cómo que De Guevara está grabando un videoclip? ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que presentar un videoclip. ¿Qué traidor? Traidor, se me está ventajando, ¿no? Es un ventajero. Hay que grabar un videoclip rápido. ¿Un videoclip? Dale, hermano, ¿me hacés uno también? Sí, hola. Ya que tengo un hambre, esto me hace alguno. Escuchame, escuchame. ¿Por qué no hablamos del tema de lo que hizo Gloria? Porque después del Peata Santino no podemos hablar nada. ¿Pero de qué querés hablar? ¿Que volvió antes? ¿Que se arrepintió? ¿Que no le dijo el turco? ¿Y es más raro? ¿Qué te puedo decir? No, ¿qué raro? Hay que hablar de que se secuestró al chico, que truchó un permiso, que sobornó un juez. ¿Por qué no apelamos a la tenencia de Santino? Ah, ¿y qué le vas a decir al juez? ¿Qué le vas a decir? No, pero si no hizo nada ilegal, ¿qué le vas a decir? Si a ella pidió un permiso por 10 días, y lo trajo antes más encima. Pero quiero apelar, quiero que Santino iba conmigo. Dale. Hermano, mirá, yo siempre lo he dicho. A veces es mucho mejor un mal arreglo que un buen juicio. Puede tardar años. Ahora, si vos te querés meter en ese quilombo, dale, metete. Pero hablá con Eva, porque yo la verdad que ya... No, no, con vos. Vos lo tenés. No, no, yo ya no. Si vos siempre te encargaste de las cosas de Santino, ¿verdad? Sí, pero ya te dije que dejé la abogacía. Ya no quiero seguir con eso. Pero este es tu último. ¿Qué te pasa, Alejo? ¿Por qué me soltás la mano así? No te sueltas la mano. Yo no con Eva que es mucho más inteligente que yo. ¿Pero qué me importa? ¿Vos se habís enroscado por la gilada del otro día, no? Me parece que no. Gracias, cabezón. Buen día, papá. Vamos a hacer por teques, ¿eh? Pero si son najos tus panqueques. Qué golpe bajo. Qué terrible este, che. ¿Qué? ¿Viste el cinturón de tu viejo? ¿Cómo? Si yo durmío con el cinturón puesto. ¿Qué decís? ¿Qué decís? No te hagas el canchero porque está lejos, porque el otro día te vi ahí en tu face que chapeabas con el cinturón y con tu padre. Y no te renté por el face todavía, ¿sabés por qué? Porque no tuve la oportunidad. Pero te hagas el canchero, ¿eh? Sí, vos, comence. Claro, ¿qué decís? Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Pasá? ¿Se puede? Sí, claro. ¿Sí, seguro? Sí, claro. ¿Pasá, pasá? Cambio, cambio. Dale. No, 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 no se falta nada. No, 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 me tengo que ir. No. Fijate eso. Fijate eso. Bueno. Dale. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Nada. Bueno. ¿Qué haces? Hola, amigo. Hola. ¿Saludá? Hola. Hola. No, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, está bien. Vamos a ver. No, ¿por qué? Ahí está. Mirá. ¿Lo viste, Camila? Sí, está buenísimo. ¿Ya te sacaste foto? ¿Eh? No, todavía no. ¿No? ¿Querés que te saque? Salgamos. Bueno, dale, una de los tres. Dale, los tres. Yo y Camila. No, usted. ¿Por qué vos no? No, es conveniente que te saquen. ¿Eh? ¿Vos no? ¿Por qué? Toma acá está la cámara. ¿Por qué? Sí. No, porque no... Ah, está bien. Dale, nosotros dos solos, campeón. Bueno, dale. Así la subiste a la cocina. Dale, ponete así. Así, vamos. Va, ¿eh? Muy buena. Mirá. Cuidado. ¿Está buena? Che, ¿le hacemos el desayuno de ingeniero a Camila? ¿Qué decís? Bueno, dale. Sí, vamos a hacer panqueque, ¿querés? Es el que te gusta a vos. No quiero, la chica. No, la chica no, el otro. Agarrate. Dale. No, va. Dale. Vení. ¿Volaje? ¿Te acordás cómo empezábamos, no? Vos empezás a romper un huevo, como siempre. Pero con gana, rompe un huevo. Pero ahí está, claro. Mañana vamos a hablar porque ahora me quiero dar una ducha porque estoy muy cansado. Tengo que preparar cosas porque me voy de viaje una semana para cerrar algunos negocios. Ahora, necesito que hablemos ahora. ¿De qué querés que hablemos ahora? Ahora, vos me escuchás que tengo cosas que hacer. Ahora. ¿De qué querés? Por favor, ¿sabés de qué? Mira, mi amor, yo sé que estamos mal. Y me parece que estuve pensando que es bueno que hagamos terapia de pareja. No puede ayudar. Nuestra pareja no funciona, Diego. No somos felices nosotros. Yo creo que estábamos esperando otra cosa que nos está pasando. ¿Para qué? ¿Qué querés hablar? ¿Con quién? ¿De qué? No sirve. ¿Por la duda le ponen un huevo más? Sí, ponenle un huevo más. Yo me siento sola. Estando con vos. Vos te sentís solo también. Somos dos desconocidos. Si no tenemos nada en común, Diego, no podemos hablar de nada estando juntos. ¿Qué querés? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, bueno, con algunas cosas sí. Pero no, no me parece que a Mirano. ¿No? Por algo nos casamos. A lo mejor para llegar a esto. No. A lo mejor para llegar a esto y darnos cuenta de que esto no funciona. Siempre es un paso más. Primero un viaje, después otro viaje, después la casa, después convivir. Después del casamiento. Ya no hay nada más. ¿Un hijo? ¿Querés llegar a eso? No. A mí me encantaría. No. Yo sí. No, Diego, no. Bueno, yo no puedo tirar a la mierda diez años de relación. No puedo. No me parece justo, no. Tenemos problemas, sí, claro. Hicimos un montón de cagadas los dos. Claro, Camila, sí. Hicimos un montón de cagadas, mi amor. Pero la podemos superar, podemos trabajar, podemos resolverla como un montón de parejas que tienen problemas. Acá lo más fácil es escaparse, Camila. No es escaparse, es todo lo contrario, justamente. No, no. Es escaparse. Y yo no me escapo. Ni me doy por de vencido. Yo no soy un hombre que renuncia. Vos tampoco sos una mujer que renuncia, Camila. No, no, no me pidas eso, no. Yo no. Hagamos terapia de pareja, mi amor. Luchémosla. Luchémosla. Podemos salir fortalecidos de esto si lo superamos juntos, ¿sabes? Si lo superamos juntos, si trabajamos... Lo único que importa acá es que somos una pareja. Una pareja que tiene problemas, sí. Una pareja que tiene problemas como tantas otras. Pero nos amamos. Diego, yo no te amo. Perdóname, pero eso sí. Me parece que lo más importante es que hablemos con la verdad. Y que nos digamos las cosas como son, ¿no? Quiero que nos separemos. Esto así no va más. No va más. Tomá, no parás de batir. Ey, ¿estás bien? ¿Estás rara? No, no. Estoy un poco aburrida, a lo mejor. ¿Por qué aburrida? ¿Qué te pasa? No sé, me dejaron un poco afuera. ¿Afuera de qué es esto? Estoy mirando un poco así de afuera, no, no... ¿No? No, pero mirá. Ponete el de Jesús y vení. Sos parte. ¿De sí? Obvio. No, siendo cualquiera, además. ¿Cómo cualquiera? Sí, mirá. ¿Vos sabés? Y bueno, dale, ahora, vení. Vamos, vení. Voy a ver. Dejala acá a doña Petrona, que parece que sabe. A ver cómo se hace. ¿Cómo se hace? Bueno, para empezar, comienza medio así. No. Digamos, sí. Pero es una... Continúa así. Pero es una hinchaste. Escuchame, pero pará. Vamos a hacerlo bien, porque no vamos a asociar todo. ¿Qué es? Esto. ¿Así se hace? ¿Se le pone algo más? ¿Un poquito más de arena? No, en un momento como que hace así. No. La verdad, gente, que todo el día que me da ganas de escuchar la canción, no sé, espectaculares, porque de verdad... Antes y después. ¿Este tema? Antes y después. Estoy muy feliz con el tema. Muy feliz. ¿Qué estás haciendo, Rafael? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Levantaron la clausura del club. ¿La levantaron? ¿En serio? Bien. La investigación que yo hice Guevara después lo logró convencer al turno de que la levante. Pará, hermano. Pará, pará poquito. No me cortes. Pará, pará. ¿Cómo te salvó la vida Guevarita vos, eh? Sí, ¿qué decía? ¿Cómo le voy a cerrar la boca cuando le gane el concurso? Igual debería estar agradecido, ¿no? No he enojado con él. ¿Tienes que lo estará bastante jodido ganar el concurso Guevara? ¿Por qué? Bastante jodido. ¿Estás de su lado, vos? No, pero si algo se refiere a las cosas potentes y secretas que se tiene reservado Guevara para... Ay, cómo tiemblo, cómo tiemblo. Cuando el jurado me escucha cantar a mí. ¿Y los coros de Rosita? ¿En serio? ¿En serio? Sí, pero Guevara sabe muy bien que hay cosas que al público no le entran solamente por las olas. ¿Vos no tenés idea la movida que está haciendo Guevara para Dios? ¿Qué movida? ¿Qué movida? ¿De qué hablas? ¡Qué movida! ¡Claribel Medina! ¡Uh, no te puedo creer! Oíme, Marce, ¿me mandá la bailarina tuya? Sí, para el coro. ¿Claribel Medina, la artista? ¿Claribel Medina? Sí, sí. Esa. Sí, esa. ¿Quién más? ¿Hace un ratito sabés con quién estabas hablando? Fito Páez. ¿Fito Páez? Fito Páez. ¿Fito Páez, la artista? ¿Rodolfo Páez? Sí, ese sí. ¿Rodolfo Páez? ¿Rodolfo Páez? ¿Rodolfo Páez? Y fue artificiales y cuente. Sí, más es petardo, mandame un petardo. Viene con todo. De todo, de todo. No, viene con todo. De todo. Viene con todo, va a estar bastante jodido, de verdad. Hay que hacer el video cuanto antes. Hay que hacerlo cuanto antes. No tenemos nada para hacer el video. ¿Con qué quiere que hagamos un videoclip nosotros? No tenemos máquinas, no tenemos rollo. ¿Qué problema hay? ¿Pero qué es este? Un micrófono, una cámara y luz, hay nada más que eso. No, hablas con Guachín. ¿Yo? ¿Y pero si yo le pido Guachín, me va a pedir algo a cambio o algo raro, ¿no? No, no, va a chorear, va a chorear. Pero en este caso nos conviene, nos conviene. Sí, pero no tenemos tiempo. No llegamos con el videoclipo ahora. No, oficial siempre llegan, siempre llegan. Damasio, sos el director. Ocupate, ¿eh? Bueno, aguantá, aguantá que estoy cansado y recién acá voy a terminar mi turno yo. Necesito una cámara urgente. Bueno, mañana hablamos que yo me había atorrado. Vence el plazo para presentar el video. ¿Y de dónde crees que saco una cámara? Además no me olvido que vos no me invitaste a la peña. Estoy recaliente con eso. Con saquíme la cámara y lo charlaste. Sí, ya charlamos mucho. Vos mándame la invitación por escrito y después vemos lo de la cámara. Déjame pensarlo. Bueno, listo, pensalo, pensalo. Listo, chao, chao, chao. Permiso, Diego. Un paquete. Gracias. ¿Qué pasa? ¿No lo abrí? ¿Le gustó, abuela? La taza preciosa. Desde ahora en adelante no voy a tomar ninguna otra taza que no sea esa. Esperá, la mamma. Venga, vamos que tenemos que ir al colegio. ¿Eh? No. ¿Cómo que no? Ven aquí que ya ha faltado bastante con estas vacaciones. Que no, se le casó a tu abuela. Guarda polvo y voy al colegio, vamos. No, pero recién vengo. Pero tenés que ir al colegio. ¿Cómo le vas a ir? Además le contás a tus amigos del viaje. A Vicky te la relevantamos. Contale todo. Todo, todo, todo. ¿Qué decir, hija? Pero sí, ¿cómo no? Anda, anda. Anda, vamos. No, pero no, sí, no. Ya vengo de acá, de comer, de tomar, andá. Ya, petardo. Beso, beso, beso. Acá, vení. ¡Ey! ¡Ey! Chao, vení acá. Beso. Ya, que ya te atropellamos. Dale. Contale todo, ¿verdad? Te amo, anda. Ya, la reina, hija. Chao, mami. Dios mío, no tiene paz, ¿eh? ¿Estás bien vos? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Hablé con Diego. Le dije de separarnos. Y me decías, sí, una... ¿Cómo no me elegiste antes? ¿Cómo no me decías una cosa así antes? Y bueno... ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? Bueno, no se lo tomó muy bien. No, pero igual a él se lo quería venir igual. ¿Sabía o no? No sé. ¿Y qué quedaron? ¿Se va de la casa? Creo que hoy se va a ir. Buen día. ¿Qué vas? ¡Hola, mi amor! Hola. ¿Qué tal? El más bueno de todos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo me elegiste? Bien, bien, bien. Me despertó el olor de las tostadas. Es recampo, ¿no? El olor de las tostadas. Señor Diego, me dijo Camila que sacara la valija de la baulera. Lo que no me dijo es que ponerle ni a dónde va a ir. ¿Quiere que se las prepare? ¿A este qué le pasa? No sé. No sé. Debe estar empastillado. Viste que todo el mundo ahora se empastilla como para bajar los decibeles. En fin, igual me da como mala energía, ¿viste? Mala vibra, una sensación rara. Bueno, desayunemos. Disculpá, de verdad, Camila. Yo sé que para vos puede ser... Bah, puede ser no. Es un momento difícil. Pero para mí esto es felicidad, alegría, ¿entendés? Nada, podemos estar juntos. No hace falta esconderse más. El concurso de baile. Tenemos un montón de cosas, parece. ¿Estamos anotados todavía? Claro que estamos anotados. Escuchá, criamos una cabaña y nos vamos dos, tres días para allá, ¿te parece? No sé, no sé. ¿Qué no sabés? ¿Qué es lo que no sabés? No sé, recién ayer hablé con Diego. Es demasiado pronto. Bueno, pero vos pensás que es el momento perfecto. Mirá, Santino está acá, yo gané la pelea, vos te separaste. ¿A vos te parece que existen momentos perfectos? Sí, existe. Este es un momento perfecto. Vamos. Pero no te digo, viejo, no te digo. No hay nadie, no hay nadie. Estos pibes son de no creer. Los coquines responsables que son. Lo tengo que matar de a uno, te juro. ¿Y a quién le tocaba? No, a ver, estoy viendo eso. Che, Rafael, ¿qué hace? El Ringo te habla. ¿Vos no tenías que estar acá en la garita laburando? Ah, ¿no? ¿Y a quién le tocaba? ¿A Huachín? No, vos, ¿a qué hora es? A ver, decime qué hora es, qué hora es. No sé, no se ve por eso. No, no se ve por el sol. ¿Vos tenés ahí a qué hora es? Y te tocaba a vos, pastel, qué huachín. A vos te tocaba. Bueno, viejo, esto no es una sociedad fomento, es un laburo. Está, basta de joder. En serio le digo. Bueno, bueno, haz lo que quiera, chao, chao. ¿Qué? No, que hay que estar todo el tiempo encima, ¿viste? Como los chicos, dale, quedan las cosas diez veces. Si sos el padre, sí. ¿Qué es el padre? Vos sos el padre, y más en una cierta edad. ¿Qué sos graciosa? ¿Me estás cargando? No. Ah, bueno, bueno, está bien. Vos sos graciosa. ¿Por qué sos graciosa? Y chillá, estás muy chillón. Ay, bueno, pues. Estás como chillando como fue tu madre, me parece. ¿Y vos qué? ¿No te apelaste con ningún municipal o con ningún funcionario? Hay que ir a poner alguno, que no te dio leche, un pan dulce, algo. Hay que reventar alguno. No sé, ¿qué te pones acá? Bueno, ya está. Se fue un rato a la casa, a lo mejor necesitaba ir a la casa para algo. Sí, pero no es así, Camila, porque esto es un trabajo y hay un reglamento. Si uno se va a lo que sea, tiene que venir otro y cubrirlo. Bueno, a lo mejor fue al baño, a lo mejor fue a buscar algo para tomar, a lo mejor necesitaba algo y ya está, no es para tanto. Bueno, está bien. Pone más, me molesta esto. ¿Por qué no practicás la coreo, que bastante flojita venía bailando? ¿En serio te digo? Sí, sí, puede ser, puede ser. Está muy parecido a tu mamá ahora que te observo, ¿eh? Bueno, vos, ¿a quién te parecés, no? ¿A quién? Bueno. Pará. Ahí está. Mirá. Sí, a tu padre, a tu padre. Como si te mueves el cabello, igual que a tu padre. Déjalo en paz. ¿Dónde vas? Ah, de ningún lado. Bueno. Bueno. No te vayas, pará, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Por qué te vayas? Me voy. Aguantame, 15 segundos más. Ah, no te vayas. No. ¿Eh? Sí, después te voy a volver a ver. ¿Eh? Mmm, mmm, mmm. Mente, dime que tu vida sin mí no es... Me encanta. ¿Qué va? Sal, sal, sal. ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién es esta chica que de repente es la directora que anda tocando, haciendo cosas? ¿Qué hace? Yo ya soy la profesional, Rosita. No, 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 no es la rete, pobrecita. Bueno, profesional. ¿Cómo? Que se nota. ¿Se nota qué? ¿Se nota qué? ¿Qué es lo que ve usted en ella que dice aquí? Se nota que profesional. ¿Quién es? ¿Quién es para estar acá en el círculo íntimo del videoclip? Cuando nadie la conoce. Eh, pero ella estuvo en el cable acá, del canal de Kale, del Delta, hizo el maquillador, de vestuarita, hizo un par de cositas. Eh, y por un poquito, mire, eso al jefe lo he visto yo. Hola. Ven. Ey. Ey, hola. Vení, 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 vení. ¿Qué te pasa? No, 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 hay algo que está muy mal, está muy mal. ¿Ves que ahí está en Ringo de Camila? Sí. Bueno, ¿ves que está ahí Diego? Sí. Bueno, digo, está muy raro, está mal. Yo lo percibí mal hoy a la mañana que recibí una caja blanca. Yo me di cuenta que algo malo pasaba, me dio mala espina, ¿entendés? ¿Y sabes qué hay adentro de la caja? ¿Qué? Un arma. Vení, acá un segundo, por favor. Que tu padre al final no va a ser el protagonista de su propio videoclip. Eh, pasaste a ser vos, lo va a ser con la chichi, así que... No, 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 momentita, momentita. No, 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 Rosy, no me vas a enojar, Rosy, no es así, eh. Yo soy el artista y vos también. Yo también soy artista, si querés soy el protagonista. Eh, disculpe, callate la boca, por favor. Eh, lo de yo también el de Nipo es que yo no lo pienso hacer porque a mí no gustan las cámaras, nada de eso, de las cosas populares. Bueno, lo tenés que hacer, Rosy, lo tenés que hacer. Déjame que te explique. ¿Qué me vas a explicar? Hay un problema, hay un problema también. No, tratemos de hablar. No, Diego. No, 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 no. ¡Diego, Diego! ¡Ey, flaco, soltá el... Oye, una cosa, fiqui, déjalo al aire, varita. Fuimos al corona a verte una vez. No te podías mover, Diego, no te podías mover. Con labia roma, no podemos dar roma en el idioma. Pero muy bien la función, muy bien. Oye, una cosa, para el videoclip, ¿no le puedes mandar a la enana a comer? ¿No hay día? ¿La enana no hay día? Damasio, ubiquemos a la enana feudal ya. No sé, pero una enana te consigo. Lo mejor que consigas es en enana. ¿Qué? ¿Arrojadiza? Lo que sea. Mami. ¡Padre! ¡Padre! Rosa, ¿qué pasó? ¿Está alguno detrás de ti? Ricardo, mi marido, que lo vi recién. Dolido, vencido, perdido. Tenía miedo, olvido. Del amor. Del amor. ¡Masumo! ¡Masumo, viejo! Fue por eso que con...